Reflexión correspondiente al jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario Los textos están tomados de 1 Tesalonicenses 3, 7 al 13 Salmo 89, 3, 4, 12, 13, 14 y 17 Mateo 24, 42 al 51 La mayoría de personas con una cierta formación de tradición religiosa y cristiana no solo dejó de creer sino también de esperar en el Señor La vida ha sido reducida a lo material, lo placentero, lo exitoso, el dinero y el poder Los primeros cristianos hicieron de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y el amor el centro gravitacional de sus vidas El tema de la segunda venida del Señor estuvo a flor de piel en ellas La carta a los tesalonicenses escrita unos 20 años después de la ascensión del Señor da fe de que la promesa de un retorno glorioso anunciado en Hechos 1, 11 iba a ser para ellos una realidad y por la cual decidieron esperar En vista de que el Señor retardaba su llegada nada que despuntaba hizo que Pablo escribiera las dos cartas a los tesalonicenses para profundizar en este tema que habías dejado inconcluso a su salida apresurada de la comunidad El versículo más importante de hoy y que nos conecta con el Evangelio es el versículo 13 Pablo le pide al Señor que fortalezca los corazones de los de Tesalónica Abro comillas para que puedan presentarse santos e inmaculados ante nuestro Dios cuando venga nuestro Señor Jesús con todos sus santos El porqué de la tardanza del Señor en regresar lo desarrolló perfectamente el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 8 al 10 Los Evangelios y demás libros del Nuevo Testamento se ocuparon del tema Por ejemplo, Mateo 24, 44 dice Estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen Cierro comillas Hebreos 10, 24, 25 Efesios 4, 30 Filipenses 1, 6 1 Pedro 4, 7 1 Juan 2, 28 Apocalipsis 1, 7 y 22, 20 El Evangelio que nos ofrece la liturgia para hoy nos hace la invitación a mantenernos vigilantes a la espera del retorno del Señor Los cristianos debemos vivir a la espera de ese día no en la angustia, sino más bien en una prudente espera El Señor no quiere atemorizarnos como lo han hecho fanáticos del tema queriendo más bien evitarnos la sorpresa originada por la despreocupación El texto del Evangelio nos recuerda que aquí somos sólo administradores de los bienes espirituales con los cuales Dios nos premió cuando decidimos abrazar la fe Administradores son los guías espirituales que tenemos al frente de nuestras comunidades Mateo 24, 25 pero también lo somos cada uno de su propia alma 1 Pedro 1, 13 y de lo que el Señor ha puesto en ella como talentos Mateo 25, 14 al 30 Abusar de los bienes con los que el Señor nos ha dotado a la espera de su retorno y sobre todo descuidarlos constituye una especie de malversación de fondos que no será tolerado y por lo que al final de nuestras vidas vamos a ser juzgados Segunda Corintios 5, 10 Amén Feliz comienzo del día Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén